La Cinexa son las jornadas, esta es la quinta edición, son las jornadas de comunicación en realidad que hace la Universidad de todas sus actividades de extensión, de investigación y actividades académicas. Esto es toda la actividad que los docentes vienen desarrollando al interior de la Universidad, comunicarla a la comunidad. La novedad de estas jornadas es que la hacemos en la calle, hasta ahora se venían haciendo obviamente abiertas al público que estuviera interesado, pero al interior de las facultades la gente tenía que tomar la decisión de ir, eso tuvo muy buen impacto, pero este año nos pareció que era importante vincularnos más con la comunidad. El trabajar para mejorar la visibilidad de las actividades de la Universidad es una estrategia en las políticas de la gestión actual, por lo tanto nada mejor que ponerlo en la calle para que la gente lo analice y lo critique. Por lo tanto me parece que ese objetivo de dar mayor visibilidad a la actividad universitaria se va a cumplir. Sí, aquí como lo vemos están todos los investigadores, los estudiantes becarios de los distintos proyectos, dialogando entre ellos en distintos temas técnicos que podrían llegar a potenciarse unos con otros. Eso también es un valor agregado a esta muestra, que es muy importante para nuestra Universidad, no solo por el volumen de más de 120 trabajos, sino también por la calidad de los mismos. Siguiendo el compromiso de apertura de nuestra Universidad y también venir a escuchar la opinión de la gente con respecto a la temática de los trabajos, a la calidad de los trabajos, estamos receptivos para eso porque creemos que también venimos a aprender aquí a Gualeguaychú. Para nosotros es una alegría que estén haciendo estas acciones en nuestra ciudad y siempre celebrando que las autoridades de la Universidad estén permanentemente trabajando para acercar la Universidad a la gente. Mostrarle a la ciudadanía qué es lo que produce la Universidad, en dónde invierte el dinero público, digamos. Y bueno, de este modo llega la gente, llega de un modo más directo y que puedan interactuar con todos nosotros de manera de conocer un poquito más en profundidad qué se hace. Lo que tuvo como impacto siempre es poder generar, luego de la Cinexa, proyectos comunes. Proyectos que integran tanto actividades de extensión como de investigación, como académicas. Y eso es fabuloso, eso es lo que la Universidad naturalmente tiene que hacer. Bueno, también nuestro propósito va a ser llevar todo este trabajo al resto de la provincia, donde tenemos asentamientos académicos que nos permitan también mostrar este trabajo a toda la provincia.